Este sábado, en Visión 7, un hecho histórico para la ciencia y la tecnología argentina. En vivo, desde Bariloche, la despedida de nuestro primer satélite geoestacionario. ARSAT-1, rumbo a Guayana Francesa para su lanzamiento en octubre. Con informes de científicos junto a Adrián Paenza. ARSAT-1, la comunicación del futuro conectando a los argentinos. ARSAT-1, el camino hacia la soberanía satelital. Visión 7, especial. Este sábado, a las 9.30, por la TV Juega.